Lo que escribimos fue modificado por el tiempo Pregunta lo que quieras que en 10 años te lo cuento Se fueron las ganas pero apareció el talento Enfrentamiento, enfrentamiento Lo que escribimos fue modificado por el tiempo Pregunta lo que quieras que en 10 años te lo cuento Se fueron las ganas pero apareció el talento Enfrentamiento, enfrentamiento Lo que escribimos fue modificado por el tiempo Pregunta lo que quieras que en 10 años te lo cuento Se fueron las ganas pero apareció el talento Enfrentamiento, enfrentamiento Cuentan los segundos que gastas en esto Que otros compitan cuando claramente no hay talento Sacarlo fuera para que si ya sé lo que tengo Lo grabaré pa' mí, hay pocos que puedan tenerlo No lo valoran, si cada verso te enamora Ten, esto es un regalo y no la falsedad que asoma Sé bien quién me adora, sabes que se nota Quién jamás te infravalora, no merece ver tu alma rota Veo la vida sin ti y eso lo mejora ¿Para qué quiero fingir si puedo ir a mi bola? Si no consigues sonreír porque otros te traicionan Saborea el fin porque hay quien no merece un hola Luego te añoran porque sin ti no valen nada Dos veces un error, perdona, tienes mucha cara Sabes cómo estoy mejor si esta mierda acaba Me desencantan tus palabras, tu actitud, tu drama ¿Serás fuente de inspiración? Me encanta Con la canción de siempre rellenando páginas Y la razón temblando cuando la reflejo Es tan real que para ellas un cuaderno espejo Destierro, saborealo en tu piel Sin el cariño del que brilla cuando estás sin él Considera que su miel es un recuerdo y para ti Cada vez que escribes tu hay algo más muerto Avec des feuilles croissées, moi j'irai sûrement pas loin Quelques écueils placés sur mon calepin et dans ton œil glacé De mon côté j'ai la chance et la ziq Un cœur en céramique et des cascades à faire sans élastique Je crains de faire confiance, mon coeur a peur en vérité J'ai passé mes remords avec quelques acteurs en série B A force de coups d'arnaques et d'embre familiales On aime autant les animaux qu'on aime les autres d'un amour animal Alors on sort les crocs devant les chaînes de garde On ne peut assouvir nos désirs que dans les scènes de hard Et l'amour propre en sort touché Les relations c'est frites si vile qu'on en descend Les décidifs dansent plus encore bouche b Pour être sincère et franc quand on pisse le sang on clique le mute La plupart des fils de Dieu ne sont que des fils de putes Ne jouons pas avec les mots et soyons sincères mec Les relations sont faussées depuis qu'elles ont internet Ma culture est limitée je le jure sur tous mes bouquins Si tu m'oublies je t'enverrai une carte depuis tous les moulins Ne sois pas branque ou tu vas prêter des boulots Pour voir des manipulateurs et des bouffons alors je squat la vente Soyons fous et menteurs je nous surveille je voudrais arrêter Mais je suis ligoté à genoux sur play Et si on veut avancer il faudra bien faire confiance J'aimerais ne plus me demander si c'est sincère ce qu'on pense Lo que escribimos fue modificado por el tiempo Pregunta lo que quieras que en 10 años que los cuentos se fueron a ganas Pero apareció talento, enfrentamiento, enfrentamiento Lo que escribimos fue modificado por el tiempo Pregunta lo que quieras que en 10 años que los cuentos se fueron a ganas Pero apareció talento, enfrentamiento, enfrentamiento Pregunta lo que quieras que en 10 años que los cuentos se fueron a ganas